Hola, 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 aquí vengo con un desafío bastante cortito de 966, The Revenge of Shinobi. Bueno, tenemos que poner dificultad, a ver, nivel... el más difícil, hardest, y solo 10 shurikens. Y tenemos que pasarnos la primera fase... Sin recuperar vida, sin recoger vida. ¡Que miras feo! ¡Toma! Bueno, el desafío en sí no parece que sea demasiado difícil, la verdad. ¡Tira por ahí! Feeling like a ninja. ¡Uy, la bomba! Casi me explota. ¡El ninja en cuclillas! ¡Así soy invencible, eh! ¡Oh, oh! ¡Ostras, la bomba! ¡Maldita! Podemos coger todo tipo de objetos, eh... Pero no podemos recuperar vida. No podemos recoger recuperadores de vida. Así es como debe comportarse un verdadero ninja. ¡Ale, ya hemos llegado! Era hasta aquí el desafío. Voy a pelear un poco con este... ¡Ay, maldito! ¡Joder! ¡Toma! Bueno, desafío superado, amigos. Eso ha sido todo. ¡Hasta la próxima!